Hoy ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les gustan chupes me los echaré a seguido Esta noche me echó a perro, le sigo con voz de cuerpo Y si llega el presidente pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos uno de patrocinamiento ¡Ay! ¡Sálvelo, déjame mi amor! Quise descuidar a un cuyo, me lo echó con limoncito Y al que seque a quimador, me doy un empujoncito Y ya andando bien en nada bailaré de cartecito Vaciaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Ya después de algunos causas se me olvidará tu nombre Y con una bailanita puedas la ropa me estorbe ¡Ay! ¡Borracha y encuerada, mijo! ¡Qué bonita vida me cae! Si se canta a mis amigos les digo con el dormito Si a compadre la herradura que me dé unos tiquetitos Ya son tres generaciones que viven de bocachitos Ya con esta me despido de mis muchos per amigos Ya me di una tarantada y ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿para qué volver contigo? ¡Hombre mío! ¡Papá, que vuelvo! ¡Tengo mis chúper amigos!